¡Hijo de puto! ¡Hijo de puto! ¡Hijo de puto! ¡Hijo de puto! ¡Hijo de puto, tío! Síguelo en redes sociales, arroba al aire, John. Hoy este radio está caliente, caliente, caliente. Bienvenidos en esta entrega express. Les comento que un radio teléfono de la Policía Nacional de Colombia fue robado. Así como lo oyen, es que en el marco de las movilizaciones sociales, este 21 de enero, en Suba, un barrio al noroccidente de la capital colombiana, unos vándalos, unos encapuchados, unos delincuentes hurtaron dos radio teléfonos de la Policía Nacional, del área metropolitana. Unos aparte de apodrearlos y otros, aparte de robarles algunas prendas, en este caso puntualmente, les robaron dos radios de comunicación. Solamente uno se recuperó y ya les indico la suerte del siguiente radio. Pues bueno, cuando no hurtan, cuando roban un elemento de las fuerzas de policía o militares, en este caso armas o elementos de comunicación, vulneran la seguridad ciudadana. Bueno, pues bueno, vas a escuchar qué pasó en este radio robado. ¡Escuchemos! ¡Hijo de puta! 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 Tenemos el otro que hizo inhibir el radio, regalme un segundo. Si no los pueden ahorita, créanme que más tarde se nos compleja. Son dos radios centrales, dos radios. Uno de carreteras que vienen de apoyo y uno de nosotros de la reacción. Son dos radios los que en el momento nos lograron quitar. O sea, y ahora peor, porque de todas maneras ahí tienen el radio, nos van a estar escuchando todo lo que estamos diciendo nosotros. Alcón, si usted me deja un Cuape, un M.O., yo puedo inhibir el radio, pero no me ha dejado ubicar el radio que está en la situación. Cuape, Cuape, un M.O., Cuape, canal 66. Todo el mundo en silencio. Cuape, tú, un M.O. Nos cochimos a perder, hijo de puta. ¿Estás, Cuape? ¿Estás, Cuape? ¿Estás estando justo, cases? ¿Estás estando que se están conejando enouncementos, issue de punta? Central de 2941 sale Coape, no es... Coape, Coape Allá lo tiene en el canal Coape, 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 Coape 5-8 Coape que ya lo estamos deshabilitando Y viendo Coape 1-MO Necesitamos ubicar el policial Que se le esclavió el otro radio Me dicen que son dos Ya tenemos uno Falta otro A ver que salga el medio O que alguien que lo ubique Para que nos dé por favor ¿De dónde es el radio? De la puerta disponible Pues ustedes fueron los que le quitaron los radios ¿Qué radio falta? Ya está uno ¿Qué otro radio falta? El radio falta El de la reacción Falta el de Carecera Ya le digo para que mi doctor le diga Ya, salgan el radio por balones ¿Qué está muriendo? Salgan los va a poder ubicar así Vean pendiente Porque acá Les van a llegar otros Que vienen acá de la Gaitana Y van todos encapuchados Y con un poco de tablas Donde les maíz las reacciones Van al ira de la Cali Central de 25 en tal Bueno, se preguntarán de dónde salió este audio, es que presuntamente la misma policía al percatarse del robo del radio, grabaron con un teléfono celular y posteriormente lo compartieron en redes sociales y luego a los medios de comunicación. Se preguntarán qué pasó con el radio, pues lo desactivaron desde la central porque, entre otras cosas, la policía fabrica sus propios radios aquí ensamblados en Colombia, pero también trabajan con tecnología como Keyword y Motorola. Mi nombre es John Chivota, los invito para que le den like, share, compartan el video, se suscriban ahí en YouTube, esto no es ninguna noticia falsa, esto lo ratificó el mismo general de la policía y rápidamente una reflexión es que si van a salir a marchar, háganlo, pero con un solo fin, no hay que pescar en río revuelto, hay que respetar los bienes tantos públicos como privados, no queremos más enfrentamientos entre la población civil y la policía y sobre todo hay que respetar a la prensa, ya sea de distinta índole o cadena, no queremos, como por ejemplo en el caso rápidamente, como el de Katy Sánchez de RCN, la empujaron y casi que la escupen, los invito para que le den like, share, compartan este video y también para que se suscriban ahí en YouTube en arroba al aire John. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John.